3.47 minutos, Día Internacional de la Corrupción. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que están hablando de la corrupción. Adelante, hermano. Mira, dos cositas nada más, dos cositas. Díganme de los tres millones y medio de los tucanos y díganme de los niños que se siguen muriendo en el Robo Rick. Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes. Adelante. Yo lo que me pregunto, primo y todos ustedes, ¿cómo se sentirán esa gente cuando se sientan a la mesa con sus hijos, con el sufilete, viendo la precariedad que existe aquí, señores? Ellos se sientan, amigos, sin mucho estrés. Buenas tardes. Adelante, diablo. Diga usted. A mí me parece que es un problema más de educación. Yo quiero poner un ejemplo. Yo estuve de viaje hace unos años y en Viena, en la ciudad de Viena, en la ópera, nos llevan en el tour a enseñarnos y vemos una filita de piedras frente a la otra con un papelito bajo. Y cuando le preguntamos al guía, él nos dice, no, que eso fue gente que llegó temprano, puso su nombre en el papelito y le puso una piedra así. Y están haciendo fila. Y nadie, nadie le quita ni se paga adelante ni nadie, nadie le puso a nadie. Perdón, perdón. Eso fue en los Minas. En Viena. Ah, en Viena, perdón, gracias. En Viena. Buenas tardes. Venimos. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Cristian, Yolanda, Pablo y demás. Anibelca. Si viene de la provincia, Santo Domingo, yo creo que coincido con Pablo Maquine, de que los partidos políticos y tanto la clase empresarial deberían de hacer una culpa con el tema de la corrupción, porque la tuberculosis no se combate con miel de abeja. Fíjense, ¿cómo es posible combatir la corrupción anibelca cuando uno tiene a un procurador, a un fiscal, a una cámara de cuenta, en títeres de los poderes del Estado? Uno lo nombran los congresistas, es el poder ejecutivo. Entonces, yo lo que planteo como dominicano es que si se quiere combatir verdaderamente la corrupción, debemos de buscar la independencia de la estructura judicial, un fiscal independiente, vamos a buscar una cámara de cuenta independiente que pueda dar un ejemplo como lo que tengo para comprar. Ok, buenas tardes. Diga usted. Buenas. La gente que está protestando en la calle, que tienen las luces encendidas, o que tiene proyectado hacerlo más tarde, agradecemos también que nos llegue. Buenas tardes. Sí, diga usted. Buenas tardes, Cristian. Diga. La pobre chica, Freddy Mundo, la pobre frayle. Adelante. Cristian. Usted sabe que una vacuna de la NNH1 es la vacuna de la gripe que cuesta entre 6.000 pesos y aparece. Y un gesto importante del presidente de la depresión, el diputado Eduardo Hidalgo, es que el pasado domingo, es un operativo que está en los grandes que se pusieron más de 1.000 dosis. Y hasta en los grandes, felicitamos al presidente de la depresión, el diputado Eduardo Hidalgo, por eso es un gran caso. Hidalgo, sin ti. Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué hay una persona hablando? Bueno, primera, Neiberga, es verdad, tú te vas a ir para Londres, como dijiste ayer. Trabajando mucho en el escalafón que te tenía. Porque como tú consideras un pecado de moreno, ustedes no consideran que Mariano Germán es un obrero de Lidia Fernández. Segundo, a Maquini, no me junte el nombre de la madre trece de Calcuta con decir que todos tenemos corruptos preferidos. Yo no tengo. Y yo he estado, como tú dices, dentro del tren. Y me he sabido limpiar, sacudirme y no corromperme. Aquí el gobierno no defiende a nadie. Y ahora que el Chapulí, Colorado se murió, nos fuimos todo. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Buenas. El problema no es de educación, como alguien dijo. Señores, España tiene los niveles de educación más altos del mundo y tiene una plataforma de corrupción. El problema es impunidad. Buenas tardes. Muy cierto. Diga usted. Buena, buena. Oiga, ponganle atención al último comunicado del ministro de la Fuerza Armada y el jefe de la policía. Al dice y al escogido que se entreguen. Ya están vivos todavía. Señor. Qué necio. Buenas tardes. Señor, se entregan los vivos. Esos vivieron en ese rato. A nivel cash. Diga usted. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchos, vamos a decir que no todos, pero de 199, tenemos nuestro villano favorito. Queremos, aspiramos a ser el villano o que ese sea nuestro padrino. Y es que hay mucha impunidad y lo político, la clase política que nos gobierna y que debe de poner el orden que requiere la cosa así porque así tiene más beneficio. Buenas tardes. Diga usted. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, mientras no se construya un sistema de justicia fuerte que castigue con pena severa a los corruptos, va a seguir el robo porque el problema es la impunidad. Gracias por su llamada, señor. A propósito de impunidad cero, creo que estamos en contacto por teléfono con Lisette Hill, que ha sido una de las promotoras de la protesta que se ha escenificado en el país a propósito del Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Lisette, cuéntanos qué está pasando en las calles de Santo Domingo específicamente. Bueno, realmente lo que está pasando está pasando a nivel nacional porque tenemos reportes de todo el país. Aparentemente hay un despertar de la sociedad, la gente se ha motivado a participar. Para hacer un primer ejercicio nos sentimos muy complacidos y muy orgullosos de esa muestra de solidaridad y sobre todo ya de contundencia de la sociedad frente a la corrupción. Lisette, ¿cuál sería el segundo paso ya después de esta jornada que ustedes estiman como exitosa? Bueno, seguir fortaleciendo los grupos de la sociedad civil a nivel nacional como hemos venido haciendo. En esta ocasión dentro de los grupos tenemos aproximadamente unas 30 organizaciones pero en las últimas horas se han incorporado más incluso a nivel internacional porque ya tenemos referencia de personas o grupos en Estados Unidos y grupos también en Europa de dominicanos que se han visto motivados a participar y a acompañarnos en esta jornada. Fortalecernos como movimiento fortalecernos y desarrollar un proceso de concientización ciudadana sobre la importancia del voto responsable para elegir mejor a nuestros funcionarios a nuestros líderes a nuestros representantes que tengan una administración más consciente más responsable de los fondos públicos. Gracias, gracias Lisset. Gracias por tu información. Bueno, el Día Internacional de la Corrupción o de la lucha contra la corrupción en las calles de Santo Domingo y otras partes del país hay un movimiento. Luces encendidas en muchas partes de la geografía nacional. En la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos la CIA llevó a cabo interrogatorios brutales a sospechosos de terrorismo en los años que siguieron a los ataques del 11 de septiembre a Nueva York y Washington según revela un informe del Senado estadounidense. Precisamente el Senado de Estados Unidos acusa a la CIA de mentir y torturar. ¡Cambio y fuera, Mauri!